¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Teresa? Cuéntanos, por la información que tú tienes, cómo está avanzando esta negociación, cuáles son las exigencias que está planteando el Partido Popular, si habría posibilidad de que se acabase designando un tribunal constitucional o un poder judicial, pero luego voy a explicar por qué me importa tanto el tribunal constitucional, si podría haber un tribunal constitucional con alta intoxicación nacionalista. Pues, Carlos, ahora mismo las negociaciones, es cierto que varios periodistas decían que se iba a terminar esta semana y que el domingo iban a terminar estas negociaciones. A mí me decían que no, que por el momento las negociaciones no terminan esta semana. Es cierto que ya sí que hay una predisposición por parte del Partido Socialista a llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Las negociaciones ahora están un poco… Sobre todo el requisito fundamental que ha puesto el Partido Popular sobre la mesa es que se deje por escrito que la próxima renovación, los 12 magistrados de los 20 que conforman el Consejo sean elegidos por los propios jueces y que no se repartan los sillones entre los partidos políticos. Pero sería, Teresa, por lo que nos dices, no sería en la actual, sino que se renovaría el Poder Judicial, se renovaría el tribunal constitucional y de cara a la próxima ya se implantaría el nuevo sistema. Efectivamente, de cara a la próxima renovación. Independientemente de que gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista, comprometerse ambos partidos a dejarlo por escrito para que el sistema de elección sea así. También se está negociando cuántos vocales le corresponderían al Partido Popular y cuánto al Partido Socialista y a sus socios. Están entre 10 y 10 y un presidente de consenso o 9 y 11 y un presidente también del consenso entre ambos partidos políticos. Es cierto que el Partido Independentista, que hasta el momento no se había pronunciado, no va a regalar los presupuestos generales del Estado a Sánchez a cambio de nada. A mí me dicen, fuentes judiciales, que sí que le va a exigir un sillón al Partido Socialista, uno de esos vocales que le corresponderán a los socialistas. Y tenemos que tener en cuenta que hay varios magistrados que son afines al independentismo. Y a mí esto me parece muy grave porque es la toma del Poder Judicial desde dentro. Cuando hablas de Partido Independentista, ¿te estás refiriendo a Esquerra? A Esquerra Republicana, efectivamente. ¿Y el PNV? El PNV también. Es cierto que el PNV también va a exigir uno de los vocales, pero hasta el momento lo tiene. O sea, el PNV tiene representación actual. Pero Esquerra, una de sus propuestas, es una de los jueces que es muy afín al independentismo, se llama Montserrat, es de Ágora Judicial. Y bueno, esta juez incluso, tanto la asociación, esta asociación surge de un grupo de 15 magistrados independentistas catalanes que formaban parte de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia y que durante el referéndum ilegal exigieron a esta asociación progresista hacer un comunicado, un comunicado afín al independentismo y diciendo que el Poder Judicial no debía meterse en asuntos políticos. Defendiendo a los golpistas catalanes, como Jueces y Jueces para la Democracia no quiso apoyar este comunicado, lo que hicieron este grupo de 15 magistrados fue montar la asociación Ágora Judicial. Pues a mí me dicen que ahora los independentistas quieren que una de los vocales represente a esa asociación afín al independentismo. ¿Tú crees que si entran esos nombres el Partido Popular lo apoya? Pues creo que si entran esos nombres y el Partido Popular sabe que esas personas forman parte de esa asociación, espero que no lo apoyen, pero puede ser que le lleguen a colar un nombre sin saber de quién viene o a quién pertenece ese vocal. Tenemos que tener en cuenta que el Partido Popular negoció el Tribunal de Cuentas sin aparentemente percatarse que una de las propuestas era el abogado de Podemos en el caso Neurona, justamente el Tribunal de Cuentas, que es el primer tribunal que viola esas irregularidades en el caso Neurona. ¿Le colaron o no a un consejero? No lo sabemos. El caso es que el nombre a ellos no le levantó sospechas y posiblemente pueda ocurrir lo mismo en el Consejo General del Poder Judicial. Como valoración personal y ya última pregunta. ¿Tú descartas que el Tribunal Constitucional pueda tener un corte separatista? Yo no descarto que el Tribunal Constitucional pueda tener un corte separatista. De hecho, creo que el objetivo de los separatistas y el objetivo de Pedra Sánchez es asaltar el Tribunal Constitucional porque es una manera de poder conseguir la independencia de Cataluña de una manera legal. Es decir, si ahora mismo en Cataluña cambian el estatut hacia un estatut que podría ser aparentemente inconstitucional y se recurre, solamente se puede recurrir ante el Tribunal de Garantías y se recurre y está tomado justamente por un sector afín al independentismo y declara que el estatut no es inconstitucional, pues esto puede, sí que puede llegar a conseguir, ¿no? El objetivo de los independentistas que es un referéndum con apariencia de legalidad. Por lo tanto... Una reforma constitucional por la puerta de atrás. Efectivamente. Teresa, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, Carlos.